Un proyecto de voluntariado que presentamos en nombre de la facultad el año pasado para la convocatoria que presentó la SPU y fue aprobado fin de año y este año estamos iniciando el proceso de trabajo sobre este proyecto. El trabajo consiste en realidad en poder fortalecer la forma en que la facultad viene promocionando su oferta académica. De algún modo, como facultad venimos participando de los espacios que ofrece la Secretaría de Comunicación Académica, de la Secretaría Académica Central, pero bueno, siempre lo veníamos haciendo simplemente ofreciendo información y ofreciendo folletería. Entonces, bueno, veníamos un poco tanto docentes como también algunos estudiantes que siempre nos acompañan en esas actividades con la inquietud de poder, como si fuera renovar un poco nuestro stand, poder ofrecer realmente al adolescente una forma diferente de conocer cuál es nuestra oferta académica. Entonces, bueno, a partir de eso es como surge este proyecto, aprovechando también esa convocatoria y en este proyecto articulamos con la Escuela de San Pantaleón, el PIT, que también nos va a permitir, junto con los adolescentes que están transitando su última etapa en la escuela secundaria, poder crear algunos materiales que permitan, bueno, mostrar esto de qué es ser profesional de determinada área dentro de la facultad. Están participando 10 estudiantes de distintas carreras de nuestra facultad, junto con tres docentes y también un no docente, bueno, que nos acompañe en toda la parte más de comunicación. Así que, bueno, y también tiene un poquito el objetivo de poder acercar la propuesta a este grupo de estudiantes, digamos que muchas veces no ve la universidad como una posibilidad de futuro, entonces, bueno, también, a partir yo creo de las experiencias de los mismos estudiantes que forman parte del proyecto, queremos hacer un camino juntos de que, bueno, realmente la universidad y en particular la facultad sea una posibilidad para estos estudiantes. ¡Gracias!